Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encono En mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravivo Y siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero, no quiero, no quiero sufrir Contigo me voy moreno Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Dice el sabio Salomón Que el que engaña a una mujer No, no, no tiene perdón de Dios Si no la engaña otra vez Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Tú a ver Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Como no Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir La araña chupa la abeja La abeja chupa la miel Y los bolsillos del hombre Se los chupa su mujer Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Como no Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Y otra vez Yo no quiero sufrir Tú a ver Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Oigan esto Mi mamá me dijo a mí Que gozara y que rumbeara Pero nunca me metiera En camisa Dios se va a jajar Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Tú a ver Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Como dicen Yo no quiero sufrir No, no, no Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir No, no, no Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Como dicen Tú me quieres dejar Y se va Yo no quiero sufrir No, no, no Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Me cueste morir No, no no No, noÉ Sí Gracias.